En esta proposición no de ley se insta al Gobierno del Partido Popular a que en un plazo de seis meses actualice las cuantías indemnizatorias del seguro obligatorio deportivo y establezca un régimen de sanciones para los casos de incumplimiento de la obligación de suscripción o entrega del certificado individual de este seguro. Y por otro lado, también instan al Gobierno del Partido Popular a que se ponga a trabajar y desarrolle de una vez por todas el sistema de protección de la salud de los y las deportistas. Desde Unidas Podemos, en Comú Podem, en Marea, vamos a apoyar de manera rotunda esta posición. ¿Por qué? Porque nos parece infame que desde el año 1993 no se hayan actualizado las cuantías de indemnización del seguro obligatorio deportivo. Ojo, señorías, que han pasado nada más y nada menos que 25 años, un cuarto de siglo, 25 años, 15 de los cuales ha gobernado el Partido Popular, pero que durante 10 años de este periodo también gobernó el Partido Socialista y tampoco encontró el ratito para ocuparse de esta cuestión. Nos alegra mucho, de verdad, señorías del Partido Socialista, que ahora sí lo hayan encontrado. Pero bueno, hoy lo importante es que tenemos la oportunidad de instar al Gobierno para que ponga fin a esta infamia. Aunque comentiendo que hay gente afectada, preocupada o sencillamente interesada en esta cuestión siguiendo este debate, creo que los y las que estamos aquí tenemos la responsabilidad de no crear falsas expectativas y realizar una tarea pedagógica con la ciudadanía. ¿Qué quiero decir? Pues que debemos ser honestas y transmitir que, aunque esta iniciativa sea aprobada, esto solo sirve para instar o sugerir, como queramos decirlo, al Gobierno, pero que lo que se aprueba hoy no es vinculante y que, por tanto, el Gobierno no está obligado a cumplir. Digo que es importante dejar esto claro porque hay gente que está llevando a cabo una lucha heroica para conseguir acabar con esta infamia. Y si hoy se consigue aprobar la proposición no de ley, deben tener claro que hoy solo se gana una batalla, pero que no cambia nada. Esto lo digo porque el Gobierno del Partido Popular, aparte de que efectivamente no estará obligado a nada, aunque hoy apoye esta iniciativa, no es un Gobierno de fiar. ¿Por qué? Porque ya en junio de 2014, de esto hace cuatro años, respondí a lo siguiente a una pregunta por escrito que le remitió un diputado de esta Cámara. Abro comillas. En las últimas semanas, el Consejo Superior de Deportes está recabando información sobre las pólizas de seguros asociadas a la licencia deportiva contratada por las federaciones deportivas españolas, a fin de conocer el contenido y características de las mismas, y en particular de comprobar si las coberturas de dicho seguro garantizan de forma adecuada o suficiente los riesgos derivados de la actividad deportiva asegurada. Paso previo imprescindible para decidir sobre la necesidad de modificación de las mismas. Como decía, esto fue lo que decía el Gobierno de M. Rajoy hace cuatro años. Y, señorías del Partido Popular, hoy la casa sigue sin barrer. Pues bien, hoy el Partido Popular trae una enmienda a esta proposición no de ley en los mismos términos. Vuelvo a abrir comillas. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a analizar, ojo que no a adaptar, las distintas modalidades deportivas y la actualización de las cuantías indemnizatorias del seguro obligatorio deportivo. ¿En serio, señorías del Partido Popular? ¿En serio en estos cuatro años no han tenido todavía tiempo de recabar información, comprobar, analizar? Señorías del Partido Popular, sean valientes y díganle la verdad a los y las deportistas de nuestro país. Díganles que su Gobierno no está dispuesto a poner fin a esta infamia y que les da igual si los y las deportistas se dan de bruces con unas indemnizaciones indignas que no permiten atender los efectos de las graves lesiones, muchas de ellas irrecuperables o incluso con resultado de muerte. Sean valientes, no pongan excusas y digan que ustedes prefieren tener contentas a las compañías aseguradoras que cuidar de los deportistas y las deportistas de nuestro país.